Doy cuenta con los proyectos de los juicios ciudadanos 1 y 2 de este año, promovidos por una diputada del Congreso de Aguascalientes contra los acuerdos plenarios del Tribunal Electoral de esa entidad, por los que declaró improcedentes los medios de impugnación que presentó contra otro diputado local por presuntos actos que constituyen violencia política en razón de género en superjuicio, al considerar que el Congreso es la autoridad competente para conocer dichos asuntos, porque la materia de controversia pertenece al ámbito del derecho parlamentario y no electoral. Pero de acumulación, en el proyecto se propone confirmar los acuerdos plenarios, debido a que, contrario a lo señalado por la inconforme y con independencia de que en un primer momento la responsable haya asumido competencia e incluso haya ordenado medidas cautelares y posteriormente decriminado la misma al Congreso de Aguascalientes, lo jurídicamente relevante es que, del análisis contextual de los hechos denunciados, se advierte que el fondo de los asuntos se enmarca en el ámbito del derecho parlamentario administrativo, al estar estrechamente relacionado con un conflicto suscitado entre miembros de un grupo parlamentario del Congreso local, por lo que la controversia no puede ser tutelable en el ámbito electoral.